Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scuderia Ferrari destaca la importancia de la llegada de Lewis Hamilton con el propósito de fortalecer la fase del equipo y bueno, como sabemos Frederic Basur develó que el piloto británico septuple campeón mundial, o sea Lewis Hamilton puede ser crucial con el propósito de atraer a importante figura para el conjunto domicilado Maranelo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Frederic Basur destacó la importancia que tiene Lewis Hamilton en los planes del conjunto rojo a futuro y bueno, los del equipo con cuartel central domicilado Maranelo quieren transformarse en un equipo ganador y para ello necesitan reforzar el proyecto en cada aspecto y bueno, Scuderia Ferrari tuvo un gran comienzo en la actual temporada consiguiendo ser la segunda fuerza por detrás del equipo Red Bull Racing y siendo capaz de arrebatarles dos triunfos en los recientes grandes premios de Australia y Monaco respectivamente y bueno, sin embargo todo se torció luego del gran premio Imola con los problemas para entender la mejora provocando no solamente hayan perdido fuelle de la batalla sino que también peligre su segundo lugar en el campeonato mundial de constructor a favor del equipo McLaren y bueno, pese a que el conjunto domicilado Maranelo tuvo que retroceder a la versión del coche SF24 del reciente gran premio Mila Romaña Pasiur elogió el nuevo enfoque por el que optaron en la reciente competencia y bueno, si tienen miedo de la capacidad de asumir riesgos aceptas márgenes en todas partes en nuestro negocio se pueden tener cinco coches en una décima de segundo he pasado los últimos 15 meses exigiendo a todo el mundo porque cuanto más riesgos asumamos mejor seremos en la gestión de los riesgos estoy muy satisfecho con el paso adelante eso es lo que desveló según recoge el medio Racing News 365 y bueno, con Leclerc con un mal momento y Carlos Sainz Jr. siendo el único capaz de salvar los platos para el conjunto rojo el jefe del conjunto domicilado de Maranelo confesó que bajo su liderato la gestión está siendo diferente a lo que era antes y no duda de que sortear el bache no tiene duda de que podrán sortear el bache en el que están y bueno, aparte de eso aparte de eso de que tienen grande esperanza de que con Lewis Hamilton consigan atraer a nuevos ingenieros como por ejemplo Adrian Newey con el que dar el salto que necesitan y bueno, en Ferrari no tenemos por qué tener miedo de las consecuencias de lo que hacemos el equipo quizá en el pasado tenía un poco de miedo a la fuerza externa pero mi trabajo es gestionar esto impulsarlo a ser un poco más agresivo luego asumir los errores cuando los cometemos eso es lo que aseguró para Zanjar y bueno, con esto me despido adiós que me fuera, chao